DJ pirata Esto se trata De saber jugar y no enamorarse Saber como mover muy bien la ficha Y no caer en la trampa de nadie Si te enamoras pierde Pasa Que tienes la labia pa' enredarte Y miles de trucos pa' envolverte Pero tu no puedes dejarte Si te enamoras pierde Termina maderamente Y por más embuste que inventes Va a seguir llamándola Va a seguir testeándole Tienes que jugar inteligente Si te enamoras pierde Por más excusas que inventes Va a seguir llamándola Va a seguir testeándole Tienes que jugar inteligente Zumba que zumba La vea tirando Y ella preguntando por el que le está pichando Papá no te envuelvas No seas tan la poso Tú eres el que gata Y yo soy el que goza Tú se trata de tenisismo Psicología inversa Lenguaje corporal Y cositas que le tientan A veces son masoquistas Le gusta que le mientan Que digas que la ama Aunque tú no lo sientas Aquí las cosas se hablan en la cama Ahí es que los problemas se resuelven Y eso es que el que no se arriesga no gana Si tú eres brava Tira pa'lante Si te enamoras pierde Termina mal de la mente Y por más burte que inventes Va a seguir llamándola Va a seguir testeándole Tienes que jugar inteligente Si te enamoras pierde Por más excusas que inventes Va a seguir llamándola Va a seguir testeándole Tienes que jugar inteligente Yo no sé pero no sale caso Me dice que le encanta Y su plan es lo atrasa Y a mí me encanta ver su cara Es mala cuando le meto sin pena Y encima se me encalama Aquí las cosas se hablan en la cama Ahí es que los problemas se resuelven Y eso es que el que no se arriesga no gana Si tú eres brava Tira pa'lante Esto se trata El caño Pero como sea en esto no nos paramos Sin censura Vamos a aquellos que tienen boleto de captura ¡Gracias!